Grupo de Oro Presenta Guzmán Ábrego acudió al Pleno Legislativo para pasar lista únicamente. Acto seguido, abandonó el recinto parlamentario. Horas más tarde, el diputado único del Verde Ecologista celebró su onomástico y para ello convocó a militantes, diputados locales del PRI y PRD, al igual que a la exsecretaria de Elecciones del PAN, Luisa María Calderón Hinojosa. Gracias. 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 Felipe Rosiles, Agencia Cuadratín. Grupo de Oro. Agencia Cuadratín. Grupo de Oro.